Aquí debuta la banda de Zincodificar haciendo el tema de apertura y el tema del programa que se llama Una canción para vos, esta es la banda de Zincodificar ¿Qué vas a hacer si todas las cosas no salen como las planeas? No aflojes que ninguno de nosotros te va a abandonar Puedo comprender que a veces las cosas no salen como vos querés Nadie es perfecto y nadie te puede juzgar Si hay tristeza en tu camino Vos venís contigo, te voy a cantar Te dedico esta canción para cambiarte sentimiento Que todos sepan lo que siento y te regalo estarás Hoy yo te canto esa canción Mi amistad no tiene precio Lo caro y cruel es el desprecio Y eso no rima con vos Y es así Con una sonrisa lo más complicado se puede entender Nadie tiene la verdad de todo Ni nadie la va a tener Puedo imaginar Que con tanta angustia la cabeza no para de maquinar El mejor remedio es empezar de cero Y empezar a andar Si hay tristeza en tu camino Si hay tristeza en tu camino Vos venís contigo que voy a cantar Te dedico esta canción para cambiarte sentimiento Que todos sepan lo que siento Y te regalo el corazón Yo te canto esa canción Mi amistad no tiene precio Lo caro y cruel es el desprecio Y eso no rima con vos Y eso no rima con vos ¡Eh, eh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!